del planeta tierra les traigo un mensaje desde lejos hoy voy a ver algo histórico los chicos ganan ganan contra los dioses griegos han destruido los gigantes y ahora van por los dioses griegos a los chicos no se les gana se les respetan un saludo a la familia en costa rica a mi primo kene a todos los liguistas oigan la prisa es el mejor y la sele va a ganar hoy saludos desde lejos y hasta la próxima tome chichi